Si me ayudas, porque yo todavía estoy emocionada. Sí, sí, yo lo soy. Ok, entonces rapidito, Alan. Vamos a repetir el mismo proceso. Por favor, no te mires overall, sino que completamente, sino que mira tus ojos, mira el color de tus ojos, mira tu frente, mira tu cabello, mira ese cuerpo tan hermoso que Dios te ha dado. Y yo te voy a preguntar, ¿Ese hombre frente al espejo qué necesita? Necesita a veces que... Que lo entiendan, que lo comprendan. Ok. Necesita... A veces, aceptación, ¿por qué no? Quiero que sigas mirándote al espejo al momento en que tú me respondes. ¿Qué más? Si este hombre frente al espejo tuviera en sus manos la transformación del mundo, ¿qué haría? Lo que hago todos los días o lo que trato a hacer todos los días, tanto en mi trabajo como padre, como esposo, ser lo mejor en cada uno de los ámbitos que hago para tardar de... Vamos a relajar el cuerpo un poco, suéltame las manos, tranquilo que lo estás haciendo muy bien. Un aplauso redondo, por favor, para Alan, porque es increíble. Se requiere mucho coraje y trabajo hacer esto, de verdad, parece que es sencillo, pero... Pero estamos navegando a tu interior, entonces, conéctate una vez más a tu interior, Alan, y conéctate con ese Alan niño. ¿Qué le decía de la vida su papá a Alan cuando era niño? Nada, que fuera feliz, que tuviera confianza en mí mismo, que todo lo que me propusiera lo iba a lograr. Que quiera mucho a las personas, que las ame, que las trate con respeto, con cariño, con amor. ¿Qué te decía papá sobre el amor? Mira lo que tienes en la mano. ¿Qué sientes? Nada, mi papá me inculcó mucho amor y yo es lo que yo trato de hacer, transmitir ese amor hacia las demás personas. Me transmitió ese buen humor que siempre tiene, y creo que estoy muy parecido a él, en ese sentido. ¿Qué significan esas lágrimas en este momento? Que lo amo, lo extraño, lo quiero. Hablando de mi papá, y por supuesto de mi familia, y de mis hijos, y de toda la gente que me rodea. Te voy a pedir que pongas la mano en tu corazón. Piensa en tu papá por un momento. ¿A dónde está tu papá? ¿Vive todavía? Ok, ok. En este momento quiero que te conectes con el amor que papá te dio de niño. Y cuando sientas, cuando lo sientas, me lo dices. ¿Qué dice papá? ¿Qué dice ese amor? Nada más, que me ama, que me quiere, que confíe en él, que siempre va a estar presente, que siempre va a estar a mi lado, que siempre va a estar con nosotros. Y una última pregunta. ¿Qué te dijo papá de ser tú, Alan, y no otro? Este frente al espejo. ¿Qué te dijo papá? Que soy único. ¡Yes! Que soy irrepetible. ¡Yes! Un aplauso redondo, por favor, para Alan. Eres único e irrepetible. Entonces, le decimos a nuestra audiencia los pasos que deben ellos dar cada mañana para afirmarse a sí mismos, para descubrirse a sí mismos frente al espejo. Sí, claro. Pero es bien difícil, pero de verdad vale la pena hacerlo. Ok, entonces yo te pido que te mires frente al espejo, ya puedes bajar los brazos, puedes soltar las manos, sonríe, dame tu mejor sonrisa, que ya pasó, estamos en el momento de la alegría. Y repítete a ti mismo, Alan, eres único e irrepetible. ¡Qué bueno es ser tú! Alan, eres único e irrepetible. ¡Qué bueno es ser tú! ¡Wow! ¡Bravo, amigo! ¡Ay, bien difícil, bien complicado! Nos tienes a todos llorando.